Arriba, picos de Europa, gigantes de la montaña, Manos talladas de roca, Aopando el cielo de España, Que dame la mano morena mía, Dame la mano mozucá, Para llegar a la cima, Donde el cielo es más azul, Y allí la nieve al sol brilla, Que dame la mano morena, Donde el cielo es más azul, Donde el cielo es más azul, Dame la mano mozucá, Para llegar a la cima, donde el cielo es más azul y allí la nieve al sol brilla que dame la mano morenoga mía